Hoy cocinamos estos crackers de semillas sin gluten crujientes y deliciosos. Vamos a poner todos los ingredientes secos en un bol. Semillas de sésamo, de lino, de calabaza y de chía. Incorporamos el almidón de maíz, sal y romero o la especia que más te guste. Y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Aceite de oliva virgen extra y agua hirviendo. Removemos muy bien y dejamos reposar 10 minutos. Extendemos en la bandeja de horno y cocinamos hasta que esté todo bien dorado. En la descripción puedes encontrar temperatura y tiempos de horneado. Es una receta muy versátil que te servirá para muchas elaboraciones. En este caso la vamos a acompañar de queso crema, aguacate, salmón y unas especias para hacernos un desayuno o merienda espectacular. Guárdalos en un tarro hermético y tenlo siempre a mano para disfrutar. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!